Jesús viene en las nubes Si tú no te preparas, aquí te quedarás Jesús viene en las nubes Si tú no te preparas, aquí te quedarás Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas, mi alma volará Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo A tus mansiones, mi salvador Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo A tus mansiones, mi salvador No tengo aquí Nada en el mundo Solo mi Cristo, mi salvador No tengo aquí No tengo aquí Nada en el mundo Solo mi Cristo, mi buen salvador Más allá, veremos al Señor Más allá, veremos al Señor Más allá, veremos al Señor En aquellas santas ríos Más allá, veremos al Señor En aquella santas ríos Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo A tus mansiones, mi salvador Cristo, mi salvador Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo A tus mansiones, mi salvador Más allá, veremos al Señor